Hoy es un día muy muy especial, hoy yo no les voy a enseñar a pintar, tampoco les voy a enseñar un lugar de Nicaragua Hoy les quiero contar que acabamos de llegar a los mil suscriptores Así como lo de hoy, somos una comunidad, somos un pueblo, somos un pueblo pequeñito de mil suscriptores Pero somos ya una comunidad en YouTube Y quiero agradecerles a todos ustedes por haber dado su granito de arena, por haberse suscrito al canal Yo hace poco iba a hacer esto, iba a hacer este video con los primeros 500 suscriptores Pero cuando acordé ya eran 700, 800 y la cosa fue Y bueno, hoy esos números no son más que historia, pues ya tiene mil suscriptores De hecho nos metemos a sus suscriptores en tiempo real y cielo santo, como están subiendo Impresionado, emocionado y muy alegre Y sinceramente esto merece una celebración Ok, eso requiere una celebración Esto merece una celebración Sinceramente me siento muy emocionado, no sé qué más puedo decirle Sé que se dice fácil, sé que hay otros youtubers que tienen millones de suscriptores en YouTube Yo he visto canales y no es por hablar mal de ningún canal Veo canales que tienen muchos años y todavía no han llegado a los mil suscriptores O sea que es una buena acogida y por eso les quiero agradecer Porque han dado una excelente acogida a este canal Queremos seguirse la dando, queremos llevarlo ahora más allá Queremos que este pequeño pueblito ahora se convierta en una ciudad, esta comunidad que vaya creciendo más Coméntenle a sus amigos, coméntenle a sus familiares Díganles que hay un canal que les ha gustado mucho, que enseña a dibujar, que enseña a pintar En el que pueden conocer lugares muy bonitos de Nicaragua Coméntenles, viralícenlo, súbanlo en sus redes sociales Compartan mis videos en Instagram, en Facebook Ustedes pueden lograrlo, podemos hacer que este canal siga creciendo Podemos seguir llevando este contenido sano a más personas todavía Si aún no se han suscrito al canal, vayan a hacerlo Me da curiosidad hasta dónde podemos elevarlo Esto es para mí impresionante, que pudimos llegar a mil en tan poco tiempo ¿Qué les parece si le hacemos llegar a los dos mil suscriptores? Ahora el detalle es, ¿cuándo quieren ustedes que lleguen a los dos mil suscriptores? Déjenmelo saber en los comentarios Ustedes díganme, ¿cuándo? ¿para cuándo nos ponemos la meta de llegar a los dos mil suscriptores? Espero su apoyo, espero ahora por favor Todos los suscriptores puedan activar la campanita de notificaciones Si no estás suscrito pero te gusta mi contenido Y de vez en cuando estás viendo, estás viendo mi canal Estás viendo mi contenido pero todavía no te has suscrito Te animo a que te suscribas a mi canal Y aprieta todas las notificaciones Algo importante, es gratis Y vamos a estar apoyando a que esta comunidad Este canal siga creciendo de la manera rápida como lo está haciendo Espero su apoyo Espero que sigan suscribiéndose al canal Que sigan regalándome su like, comenten, sugieran Si tienen sugerencias, pónganlas por escrito en el canal Yo voy a estar atento a todos sus mensajes Ustedes saben que yo siempre contesto los mensajes que me escriben Entonces vamos a seguir haciendo esto Y queremos que esta comunidad crezca Yo sé que es con la ayuda de ustedes Lo vamos a lograr Sinceramente agradecido Déjame tu poderosísimo like Recuerda la campanita La vamos a activar ahorita Date una vueltecita ahí por el lado del botón de suscripción Si todavía no te has suscrito Suscríbete al canal Toca la campanita Vamos a hacer que este canal continúe creciendo Y que muchas más personas sigan aprendiendo a dibujar, pintar Y muchas más personas puedan seguir conociendo lugares bonitos de Nicaragua Muchas gracias por tu excelente aporte Vemos en el próximo video